El profesor sustituto Peter Morales, de 69 años, quien trabajaba en una escuela primaria del sur de California, fue arrestado bajo sospecha de haber abusado de cuatro alumnas en un aula, según indicaron las autoridades citadas por el periódico New York Post en la noche del domingo 22 de mayo. Las presuntas víctimas, de 8 y 9 años, contaron a los investigadores que el profesor las tocó de forma inapropiada en incidentes separados cuando estaban dentro de la escuela primaria Adams, ubicada en Santa Ana, acotó a la policía local. El autor del delito pagó una fianza de 100 mil dólares tras ser detenido, de acuerdo con el informe del Post. El acusado fue profesor del sistema escolar de Santa Ana durante 18 años, antes de convertirse en suplente.